Nos venimos a hacer parte de la inauguración de Panadería Eduardo que está ubicada en Plaza de la Constitución acá en la ciudad de Metapan. Y como parte de la inauguración, mientras que Padre Edwin Baños daba las palabras, yo me encontraba grabando las palabras. Y la bendición que dio el Padre, mientras que Eduardo después de la bendición nos contaba una historia de cómo había surgido todo esto del negocio. Y pues llega lo más esencial del evento, el corte de cinta. Y por estar grabando con el teléfono casi me lo pierdo. Gracias por el sándwich de fuego que nos dieron a los invitados, ha estado demasiado rico. Acá les dejo unas imágenes de unos cakes o unos postres que tenían a la venta en el momento que fue la inauguración. Gracias Eduardo y familia por haberme invitado a su gran inauguración de Panadería Eduardo. Gracias por ver el video y no olviden suscribirse.